Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta Ya se armó la gorda en Yemen y Estados Unidos Pues sí, Estados Unidos ha bombardeado varias partes de Yemen Y lo ha hecho supuestamente en respuesta de que Yemen atacó algunos de sus buques Entonces vamos a hablar de esto, lo vamos a explicar y qué consecuencias tiene que son bastante graves Primero hay que considerar el contexto Estamos en el 2024, año electoral, es muy importante Históricamente los analistas geopolíticos han dicho que cuando Estados Unidos Pues en años anteriores, cuando ha estado en crisis económica O cuando tienen un problema de imagen pública O sea que su presidente no es tan popular como se esperaba Generalmente recurren a subir la popularidad y la economía utilizando un conflicto Se buscan un conflicto y van Y lo hacen y eso les activa la economía Porque el conflicto hace que el grupo este militar Que fabrica, el complejo militar, todas estas empresas que fabrican ciertos productos Pues puedan tener y hacer su negocio Entonces ahorita que es un año electoral, que la economía está mal Y que la popularidad no le ayuda mucho al presidente Buscar un conflicto era algo que ya se sabía que iba a ocurrir Había por ahí focos rojos, que si Taiwán Que si iban a escalar lo de Ucrania y todo eso Pero pues al final la situación de Yemen está llegando Además hay un juicio, no sé si ya supieron Pero de su hijo pródigo, su querido hijo junior Que es Hunter, está en un juicio por nueve cargos por evasión de impuestos Realmente a él le podrían pues asignar cargos por cosas peores Así que lo de los impuestos no es tan grande Pero como es un año electoral Pues no queda bien que el hijo pues tenga este comportamiento Que no pague impuestos cuando están en elecciones Él se declaró no culpable Y pues el juicio sigue Pero no hay tanto interés como que se hable mucho de este juicio Mejor hay que mirar para otro lado en Estados Unidos Entonces este contexto es el que tenemos en Estados Unidos Bueno, ahora hay que ver el contexto de Yemen Y para eso hay que entender Dónde está ubicado Yemen y por qué es importante Bueno, Yemen está ubicado aquí, ya lo pueden ver Está el Golfo del Adén Y aquí hay un paso Que está controlado por Yemen Que llega hacia el Marrojo Y luego hacia arriba Pues está el país J y el país P Que ya sabemos que está esta situación tan grave Al país P pues no muchos países lo apoyan Casi nadie lo apoya Pero Yemen sí Dijo que no estaba de acuerdo con ese conflicto Que estaba en contra Y dijo varias veces que iba a haber alguna represalia Si Estados Unidos insistía en pasar por aquí Por el Golfo del Adén Subir por el Marrojo Y llegar hasta el país J Y a darle recursos, tecnología Y cosas para que siga y siga atacando al pueblo de Ya saben, de la P Entonces le había dicho Sabes que Estados Unidos No quiero que entres con buques militares No quiero que estés entrando aquí Si vas a seguir generando este conflicto en esta zona Pero Estados Unidos tiene que pasar por aquí Por el Marrojo Para un tema de petróleo ¿Ok? Entonces, bueno, pues también en esta zona Hay unas rutas comerciales Rutas que son utilizadas por varios países de Europa Por China y por Rusia Entonces Yemen dijo Si siguen pasando cosas y buques Que van para generar ese conflicto en esa zona No los voy a dejar pasar Pero Estados Unidos dijo Nah, nah Y siguió pasando Entonces, pues Yemen Les atacó La versión oficial Oficial O sea, lo que están difundiendo los medios Es que Los rebeldes Cutis Que ahí en Yemen Hay una revuelta O un conflicto También Eso hay que agregarlo al contexto Bueno Que los rebeldes Cutis Lanzaron un misil Con un objetivo de golpear Unos buques de Estados Unidos Afectando las rutas de navegación Del Golfo del Adel Que es un lugar muy estratégico Para el tránsito del petróleo Que están poniendo en peligro Las rutas de navegación Y afectando a varios países Entre ellos países europeos Históricamente Estados Unidos siempre ha controlado Esa zona O sea, esas rutas maríticas Marítimas Incluso Manda buques Así como si fuera El policía A que estén transitando Por esa zona Y ahí Vigilando Había estado mandando Varios Pero ya Ni China Ni Rusia Están de acuerdo Con que Estados Unidos Esté ahí Controlando esas rutas marítimas Entonces ya también Ahí pues como que no quieren Pero el caso Es que Yemen dijo Ya no quiero que pasen Cosas militares Para acá Y aumentar ese conflicto Estados Unidos pasó Y le lanzaron Y le lanzaron esto Entonces Estados Unidos Pues ya confirmó Que realizó una acción militar Junto con otros países Que no sé por qué Pero ya se metieron al pleito Australia, Bahrain, Canadá Y los Países Bajos Contra los rebeldes Jutis en Yemen Ellos dicen que son Contra objetivos De los rebeldes Jutis Pero en realidad Pues fue contra la ciudad Como siempre Los civiles Que no tienen Nivel en el entierro Son afectados Entonces Básicamente Pues Estados Unidos Está Pues ya atacando De forma directa A Yemen Ahora Estados Unidos Ha dicho que eso No significa Que estén Iniciando Un conflicto Una guerra Que nomás fueron A echarles Este Bombardeos de amor Pero Resulta Que Yemen No es un país Que Este Solo Y abandonado Que no tenga recursos No Yemen es un país Fuerte Aunque Se vea chiquito Es un país Que tiene recursos Económicos Grandes Que tiene petróleo Y que tiene recursos Militares Y Y Que tiene Socios Importantes Comerciales Y socios Que Lo pueden Apoyar Y Quien estamos Hablando Pues de Rusia China Y de Irán Eso quiere decir Que hay que esperar Que respuesta Va a tener Yemen No se va a quedar No se va a quedar Tranquilo Y eso significa Que puede esto escalar A una situación Muy muy grande También está el tema De Arabia Saudita Que es socio comercial De Estados Unidos Pero Que también Es socio Y tiene negocios Con Yemen Que es su vecino Y que Arabia Saudita No quiere un conflicto En esa zona Ya lo había dicho Varias veces Entonces Hay que ver Que va a pasar Esto Está escalando Esto es algo Grande Y bueno Pues déjenme Su opinión Creen que esto Avance a más Esto ocurrió Desde El día Once O sea Once Las cosas que hacen En determinadas fechas Es porque Tienen un simbolismo Especial Déjenme su opinión Este canal Les presenta Historias Alternativas No olviden suscribirse Y ayudarme a compartir Y ayudarme a compartir